Hola, bienvenidos a Cinemafagia. En esta ocasión hablaremos de The Witch. A lo largo de la historia la imagen de las brujas ha cambiado con el tiempo. En el cine y en la televisión se ha representado y experimentado en distintos géneros durante varias décadas, desde ser un símbolo odiado y horrorífico hasta formar parte de la comedia o de la ciencia ficción. Este largometraje del 2015 dirigido por el talentoso Robert Eggers, quien ya nos volvió a sorprender con The Lighthouse en el 2019, nos relata una historia de horror de una familia puritana de Nueva Inglaterra, que es exiliada por su comunidad en el siglo XVII. Exiliados, los integrantes de la familia comienzan a vivir en una granja muy cerca de un bosque tenebroso. Todo parece ir a la normalidad hasta que uno de los cinco hijos de la familia, el cual es un bebé, es robado mientras se encontraba bajo el cuidado de su hermana mayor, Thomasin. A partir de este suceso, la familia es atormentada por una serie de acontecimientos que llevarían a la locura a cualquier ser humano. Y conforme se va desarrollando la historia, todos se convierten en sospechosos de quién es la persona que en forma de bruja trajo la maldición a la familia, culpando principalmente a Thomasin. Este cuento de terror te encierra en una atmósfera atormentada, en la que no entiendes qué pasa y lo único que quieres es salir de ahí, en donde no percibes el miedo por tácticas comunes como jumpscares, sino por lo perturbadoras que pueden ser las imágenes, los sonidos o lo que pasa con los personajes. Todo esto sumado al escenario, la excelente banda sonora, los diálogos que te remontan al lenguaje utilizado en esa época y la vulnerabilidad de los personajes de ser perseguidos por un ser satánico. Ahora, es necesario plantarnos un momento y recordar que históricamente, desde finales del siglo XV hasta inicios del siglo XVIII, se divulgó geográficamente información sobre la brujería, desde el oeste de Europa hasta colonias de Estados Unidos, propagándose así un tipo de cacería de brujas, las cuales en su mayoría mujeres, sin ningún tipo de respaldo o evidencia científica, supuestamente tenían pactos con el diablo y eran capaces de traer desgracia, muerte y oscuridad a la sociedad, logrando así que personas pudieran acusar a otras de ser brujas o brujos, llevarlos a juicio prácticamente bajo tortura, lograr que confesaran ser lo que los demás llamaban una bruja, aunque fueran completamente inocentes, condenando así a cientos de personas a la desgracia de una simple acusación a base de mentiras. It was clear to me, I mean, you know, that pine forest is very much like what was behind my house growing up, and man, that felt haunted by the past to me, and my earliest dreams that I can remember are nightmares about witches, and, you know, the sort of folklore around witches in Salem was always something that was very, you know, of interest to me, not that it was necessarily the same as my dreams, but, yeah, and so I wanted to make, you know, an archetypal New England horror story, and witches are the archetypal New England spook, and, yeah, I wanted to make it, like, something that would feel like an inherited nightmare, like a Puritan's nightmare. The real world and the fairy tale world in the 17th century were the same thing, and, like, you know, people, like, everybody, everybody knew that witches were real. Like, it's not, like, if you call someone a witch, that meant something, like, really specific. Like, people really thought, if I say you're a witch, that you are a fairy tale ogress. Like, you are capable of, like, stealing children and cutting them up into bits and flying on sticks, you know, and consorts, but it was, you know, it was dead serious. So, you know, the idea is if I can really bring you back to the 17th century when witches existed, like, you can believe in her the way, you know, the way they did as a given. You know, she's as real as trees, as rocks, as dirt, like, you know, she's the real deal. El caso histórico más sonado es el de Salem, en donde murieron alrededor de 25 personas, de las cuales 20 fueron ejecutadas y 5 murieron en la cárcel. Al final, la imagen de una bruja es la imagen de una mujer con poder, y sabemos que esta conversación de una mujer con poder puede llegar a incomodar a algunas personas, aún cuando han sido mujeres quienes han logrado cambios históricos desde su trinchera. Es por eso que la imagen de una mujer con poder político, social, o incluso sobre su propia sexualidad, ha sido condenada desde hace muchos siglos, esto a base de la ignorancia de otros. Es por eso que en el siglo XX el movimiento feminista se ha adueñado también de este término, para honrar a la injusticia que han enfrentado millones de mujeres a lo largo de la historia. No olvides ver The Witch si no lo has hecho o revisitarla si ya lo hiciste. Esto fue Cinemafagia y nos vemos pronto para comer más cine.